Hola, ¿cómo están? Estimada audiencia del guionista. En esta vez vamos por un video que hace mucho tiempo causó mucha controversia, mucho de qué hablar, y les voy a hablar del secreto de Fátima, la Virgen de Fátima. Hace tiempo fue muy controvertido porque hubo mucho revuelo y no se sabía nada al respecto. Ya en ese tiempo vamos a hablar de qué fue o qué es el secreto de Fátima, estamos en otro tiempo, y en aquellos tiempos, por ahí de los del Papa, de los años que vivía el Papa Juan Pablo II, había mucho miedo, vamos a llamarlo así, porque la tercera profecía era muy fuerte. Vamos a empezar por este enigma. El secreto de Fátima es un conjunto de tres visiones que tres jóvenes pastores afirmaron haber recibido durante una serie de apariciones marianas en Fátima, Portugal. En el año de 1917, los pastores eran Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Amaruto. Esas apariciones comenzaron el 13 de mayo de 1917 y ocurrieron en el mismo día durante seis meses consecutivos. Las tres visiones se conocen como los tres secretos de Fátima. Aquí te explico brevemente cada uno. El primero, la primera visión, fue una visión del infierno, que según los testimonios de los niños, vieron almas atormentadas en un mar de fuego y demonios. La segunda visión incluía la solicitud de la Virgen María para consagrar Rusia a su inmaculado corazón y pedía la devoción reparadora de los primeros sábados. Esta visión también contenía una advertencia sobre las consecuencias y las peticiones de la Virgen no se cumplían. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en la segunda visión que está consagrada a Rusia, pues ahorita en este momento casi se genera una tercera guerra mundial por esa cuestión de peleas hegemónicas, de poderes, de cuestiones, que de eso no quiero hablar, es otra cuestión, es harina de otro costal. Simple y sencilla y llanamente es que fue cierto, generó un lastre para esa nación. Después hablaremos de ciertos temas, ahorita vamos a hablar de los secretos de Fátima. La tercera visión, conocida como el tercer secreto de Fátima, fue inicialmente guardada en secreto por la Iglesia Católica y su contenido no fue revelado hasta el año 2000. En esta visión se representa una escena simbólica de un obispo vestido de blanco, que es asesinado junto con otras figuras religiosas y laicos mientras suben a una montaña. Se interpretó como una profecía del atentado contra el Papa Juan Pablo II, quien sobrevivió a un atentado de asesinato en el año de 1981. El contenido del tercer secreto de Fátima generó mucha especulación y controversia a lo largo de los años, pero después se divulgó la versión oficial. Se consideró que la visión simbólica tenía relación con los eventos de la historia y no implicaba un fin catastrófico del mundo, como algunas teorías previas sugerían. Es importante destacar que las apariciones de Fátima fueron objeto de un profundo interés por parte de la Iglesia Católica y muchos fieles en todo el mundo y el Santuario de Fátima se ha convertido en el lugar de peregrinación para millones de personas en la actualidad. Si te ha gustado el contenido, te pido que me regales un like, que actives todas las notificaciones, primero que te suscribas, claro, y vamos a seguir con contenido nuevo cada día y agradezco mucho a mis suscriptores por estar al pendiente, a los nuevos que están viendo este contenido. Les pido que por favor estén al pendiente y bueno, les deseo un bonito día y que tengan muchas bendiciones. Hasta el próximo contenido. Gracias.